Tras una brillante actuación en la Race of Champions México 2019, el piloto tricolor Patricio Ward desea seguir brillando en la categoría estelar de la IndyCar para en un futuro llegar a la Fórmula 1. Ojalá y para cuando tenga 25 ya sea campeón de IndyCar, ojalá y varias veces, ganador de las 500 millas, una o varias veces, las que sea, y no sé, capaz si salga de oportunidad en Fórmula 1 en algún equipo fuerte, porque seguro si me vayan en IndyCar va a haber muchísimo interés. El haber convivido de cerca con el tetracampeón de la F1, Sebastian Vettel, despierta el interés de Pato por llegar al equipo con el cabalino rampante. Porque tú estás en Ferrari y eres el campeón de una moto, o sea, puedes estar en Mercedes, puedes estar en otro lado, pero tú estás en Ferrari y eres el campeón de Ferrari. Te hace sentir parte de uno de ellos, aunque obviamente no soy igual de conocido ni de grande, pero yo apenas estoy empezando, entonces ojalá y me toque hacer a alguien igual de conocido y alguien muy, como se dirá, muy ganador, que ha ganado muchas cosas, muchos campeonatos. La tarea del regio no será nada sencilla, pero está consciente que con trabajo diario las metas se pueden alcanzar. Lo que más se me ha quedado es ser dedicado y ser lindo con la gente, porque nunca sabes con quién hablas, o sea, nunca sabes con quién estás y ellos podrán ayudarte o podrán ser una figura muy fuerte en tu carrera de carro celular. Pato realizará algunas sesiones de prácticas previas a la temporada 2019 de IndyCar, que inicia en el circuito callejero en San Petersburgo, en Florida, el próximo 10 de marzo.